Mármoles Gioachini SRL. Con más de 30 años de trayectoria, amoblamientos de cocina, mesadas, piletas, amplio stock de piedras naturales y revestimiento. La nueva tecnología en placas de cuarzo sintetizados. Las primeras marcas del mercado avalan nuestra trayectoria. Mármoles Gioachini SRL. Una empresa que interpreta a cada uno de sus clientes a través de un asesoramiento profesional. Visite nuestro showroom en Mitre 2020 o directamente a nuestra fábrica Irigoyen 3340 Casilda y en Rosario, Valcarce 54. Mármoles Gioachini. Diseño de vanguardia.